A ver familia, quería hacerles una presentación hablada y bonita de Budapest, pero prefiero dejarle este pequeño video que hice de la ciudad. Creo que ya vieron lo que es la ciudad, la ciudad es preciosa y creo que fue la mejor elección para mí para venir como entrada de Europa. Este video va a ser muy corto, va a ser un video de actualización, un poquito de mostrarles Budapest rápidamente. A la ciudad le dicen la París del Este, para que vean lo bella que es y lo que han visto las imágenes ahorita. Una cosa que yo vine a hacer acá fue conocer Europa por primera vez en mi vida, que estoy súper emocionado de estar aquí. Y lo otro es que encontré un trabajo de dos semanas, así que fue la parada perfecta en mi viaje, que muchos saben que yo estoy siguiendo la selección peruana en su camino a Rusia, el mundo de Rusia 2018, que yo también estoy yendo para allá, así que encontré un punto medio perfecto aquí en Budapest para comenzar mi súper viaje de locura para seguir a la selección peruana de fútbol. Imagínense todo esto, pero la ciudad es impresionante, la ciudad, si algún día viene a Budapest van a saber lo que es estar caminando por estas calles increíbles. Bueno familia, ese puente que ven ahí se llama el Puente de la Cadena o Chain Bridge. No sé cómo se traduce correctamente, pero es uno de los puentes más bonitos de uno de los tantos que hay aquí en Budapest. Y el río que ven acá, ese corriente de agua que llega hasta allá del Parlamento, que se lo mostré en un timelapse bastante bonito. Especidamente el río Danubio, que yo no tenía absolutamente, como todos adivinarán correctamente, no tenía ni idea que era el río Danubio, que es uno de los ríos más importantes de toda Europa. Así que Budapest cada día me está sorprendiendo muchísimo. Ese castillito que ven allá se llama el Castillo de Buda y de tarde es impresionante y de noche con la luz se ve mucho más lindo. Esto no es broma, la ciudad de atrás, de hecho Budapest es una combinación de dos ciudades. La ciudad de atrás se llama Pest y ahora vamos a ir, no, la ciudad de atrás se llama Buda y ahora vamos a ir a Pest. Miren. Esa parte se llama Pest, donde está el Parlamento y donde está el Castillo de Buda, que está atrás, de acá vamos a ver, de acá pueden ver el otro castillo. Se llama Buda, por eso se llama la ciudad. Se llama Budapest. Miren cuánta gente al lado del río, todos disfrutando de la noche, todos disfrutando de la noche. Miren cuánta gente al lado del río. Esta es la ciudad que vive día a día, hoy estamos miércoles. Sí, por favor, gracias. Tengo una de aquí, ¿quieres ir? Gracias. No, no, no. Este es muy barato. Gracias, muchas gracias. Gracias. Lo que vieron ahí fue algo que se llama Donner, que creo que si no me equivoco, si alguien me corrige perfectamente los comentarios, se adelgazaría muchísimo. Creo que es comida del Medo Oriente, que está asentada hace mucho tiempo aquí en Budapest, y yo la aprendí a comer desde que llegué aquí, porque es muy rápida, barata y deliciosa. Es una especie de burrito, es de hecho en vegetales, es como una tortilla, todo muy rico. Y aquí voy a terminar el episodio de hoy, la gente casi está durmiendo aquí, les voy a contar más de lo que está haciendo Budapest, les voy a mostrarme en casa, barrio, visionante en estos momentos, que es Budapest, que la amo completamente, esto es lo que se llama Donner, me encanta Budapest, Bueno, me encanta Budapest, yo sé que hay mucha gente nueva en el canal, así que suscríbanse, dale a mi gusta al video, que uno va a salir con todos los muchachos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!